hola amigos cómo han estado espero que muy bien el día de hoy ha llegado la hora de darle mantenimiento preventivo a la pc y ya que vamos a limpiar la pc vamos a aprovechar en limpiar toda la zona del setup vean ahí la pobre pc está bastante sucia repleta de polvo también el escritorio está bastante sucio y desordenado así que vamos a retirar absolutamente todas las cosas y comenzar a limpiar y ni qué hablar de debajo del escritorio que también está bastante sucio vean ahí el estabilizador y toda esta zona si quiero dibujar sobre el escritorio lo puedo hacer muy fácilmente dado a que está bastante sucio así que vamos a iniciar con la limpieza comenzaremos retirando absolutamente todos los periféricos del gabinete hemos colocado ahora el gabinete sobre una mesa para poder trabajar con mayor comodidad este gabinete es el thermal tay modelo a ht600 es un gabinete bastante voluminoso y pesado para que tengan una idea el solo gabinete pesa 22 kilos y bueno ya están viendo a mi buen amigo willy que ha iniciado con el mantenimiento de la pc ahí están las dos unidades ssd en realidad cuenta con tres unidades ssd una de ellas es una m.2 así que bueno miren lo que se ha retirado del gabinete es una bola de pelusas también vamos a comenzar a desarmarlo absolutamente todo por suerte este gabinete es bastante modular se pueden retirar absolutamente todas sus piezas y eso es precisamente lo que vamos a hacer vamos a retirar absolutamente todo vean ahí con una brochita vamos a ir retirando todo el polvo acumulado entre las rendijas también los coolers los ventiladores delanteros véanos ahí están bastante sucios están incluso con telarañas bueno en realidad el polvo ha ingresado por todas las zonas así que vamos a limpiar absolutamente todo ya está willy retirando los ventiladores los ventiladores delanteros véanos ahí en qué estado se encuentran y esta sociedad se ha acumulado durante algunos meses nada más aproximadamente unos cinco meses que no se le da mantenimiento a esta pc comenzamos retirando las ssd estas vienen sujetas por estos una especie de soportes retiramos los tornillos y bueno ya se retiran las ssd esta es una de ellas aprovechamos también en limpiarlas esta es una pny de 500 gigas y esta otra ssd es una de la marca kingston esta es de 240 gigas también la limpiamos y bueno vean ahí la tarjeta gráfica también está bastante sucia vamos a tener que limpiar absolutamente todo ahora mientras que willy está limpiando por ahí yo voy a continuar la limpieza por esta zona limpiando el setup los diversos escritorios este setup cuenta con dos escritorios ambos de 24 pulgadas uno es de la marca fg y el otro es un team vision de lenovo ahí me ven limpiando este monitor retirando incluso el cable y limpiándolo porque todos los lados se llenan de polvo veanlo ahora si ya va quedando mucho más limpio también limpio el otro monitor este team vision de lenovo como les repito ambos monitores son 24 pulgadas también comienzo a retirar toda la suciedad de esta zona porque se encontraba repleta de cabellos de pelos de pelusas también limpio el estabilizador que como vieron al inicio del vídeo se encontraba repleto de polvo ya willy ha iniciado con la limpieza de la placa ha retirado absolutamente todos los componentes ahora le está pasando la pistola de aire para quitarle todo el polvo que se pueda haber quedado acumulado en esta placa mientras que se va a continuar con la limpieza del gabinete veanlo ahí está retirando absolutamente todo el polvo mientras que yo continúo limpiando esta zona ya va quedando mucho más limpio la placa vamos a hacer también el cambio de pasta térmica al procesador para que todo esté mucho más fresco ahí está se vuelve a colocar otra vez todo en su lugar ahora ya todo mucho más limpio se vuelve a colocar la tarjeta gráfica las memorias ram el procesador con su pasta térmica se vuelve a colocar otra vez más fresca ya va tomando forma otra vez la pc se le vuelve a colocar otra vez los ventiladores delanteros mientras que mientras que aquí los pequeños de la casa pues se pusieron a jugar nosotros continuamos el ensamble se le coloca otra vez se le sujeta otra vez los ventiladores delanteros se le vuelven a colocar otra vez sus tapas superiores frontales veanla ahí la pc ya está mucho más limpia ahora sí vean la tarjeta gráfica se colocan las demás partes como la fuente de poder se le vuelven a colocar ahora sus unidades de almacenamiento y mientras que realizamos el ensamble nos dio hambre así que comenzamos a comer mientras que hicimos un pequeño receso luego volvimos a continuar con el ensamble de la pc bueno ya ahora completamente llenos comenzamos otra vez con el ensamble y ya va quedando va tomando forma se le colocan otra vez sus tapas laterales estas tapas son de vidrio de vidrio templado trae como dos especies de alerones si le ven un parecido a este gabinete es que ha sido inspirado en un helicóptero es por eso que tiene esas formas bueno ahora que ya lo hemos ensamblado otra vez procedo a encenderla para verificar que todo vaya bien que encienda se acaba de encender la pc ya mucho más limpia ha encendido la primera ha reconocido su procesador las memorias ram miren cómo ha quedado esta zona que estaba repleta de polvo ya ha quedado mucho más limpia aunque claro me falta mejorar los cables colocarlos mucho mejor pero eso lo haré en el próximo vídeo mientras que probamos cómo ha quedado la pc si todo está funcionando mucho mejor ya todo más limpio pues bien el buen willy se comenzó a echar algunas partiditas en un juego para comprobar que todo marche bien este es el juego es el resident evil 4 y bueno pueden ver que la pc está trabajando a la perfección no hay ningún problema ambos monitores fueron reconocidos a la primera también los periféricos no existió ningún problema en el ensamble todo ha quedado muy bien bueno amigos esta ha sido mi experiencia realizándole un mantenimiento preventivo otra vez a esta pc recuerden que cada cierto tiempo tienen que hacerle un mantenimiento preventivo a sus pcs para que no se acumule polvo y que no tengan ningún problema a futuro bueno amigos esperando que este vídeo les haya gustado les haya servido yo nada más les pido que me regalen un like y que se suscriban a mi canal de mi parte esto ha sido todo me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo se queda ahí el buen willy jugando y bueno yo me despido y nos vemos hasta la próxima saludos y y y y y y y y